Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de drones en el cielo Entonces hoy a revisión tenemos el MJX B12 Un drone que tiene estabilización electrónica, completamente electrónica MJX decidió no meterse en el mundo de los jimbals Y antes de nada vamos a volar Luego ya miraremos lo que trae la caja Que bueno, siguen haciendo unas cajas estupendas a lo tipo collector Bueno, realmente muy chulo la presentación, todo MJX para mí, dentro del low cost, de los drones asequibles, baratos Se puede decir que es de la gama más alta que hay Porque realmente hacen productos sólidos, muy bien hechos Siempre fueron mejorando día a día Sus funciones son mejores Y bueno, realmente es una marca que a mí, bueno, cada vez le estoy cogiendo más respeto Reconozco que los primeros que tuvieron con motores de escobilla, bueno, pues no era lo mejor del mundo Quizá en lo que haya en el mercado ahora mismo, low cost, de drones barato Sea lo que más se acerca a una gama alta Me refiero en presentación, en funciones, que todo funciona de maravilla Y realmente es lo que vamos a ver ahora en el terreno de vuelo Está también a caer el B20 Que ya veremos si, bueno, la imagen es muy diferente o no Yo creo que no, ya que bueno, no sé si modificaron la cámara Pero en principio es lo mismo Filma en 4K a 30 frames por segundo, creo que es Pero de todas formas tenemos un Full HD a 60 fotogramas por segundo Prácticamente el drone es una camarita voladora Porque le podéis cambiar la saturación, le podéis cambiar mil cosas Entonces vamos a ver cómo responde esta máquina El tiempo no es muy bueno, llueve, hace muchísimo viento Es muy complicado, hay que buscar el momento idóneo para volar Entonces nada, voy a volar muy cerquita de casa No me voy a alejar mucho Y luego pues ya, según el día vaya mejorando Ya me voy a otro sitio más atractivo Así que nos vemos ahora en prueba de vuelo Y luego os dejo el unboxing para el final mejor Esta vez vamos a cambiar un poco el orden Para que no se haga un guión siempre igual en los vídeos Entonces vamos allá, vamos a volar Vamos a probar este drone hasta ahora Pues aquí estamos con nuestro MJX Bux 12 Un drone realmente con un aspecto cojonudo Y que vamos a ver cómo va Para calibrar el transmisor debéis pulsar el candado Y encender el transmisor Para pasarlo a modo 1 deberíais hacer lo mismo Pero pulsando también esta tecla de aquí a la vez Eso os pasaría en modo 1 Pero el que nos interesa es el modo 2 El modo en el que se vuela en Europa Así que vamos a buscar, bueno, la wifi Vamos a ir a la misma app del B20 Y el B7 que es MRC Pro Le damos Ya veis la interfaz de lo que es el drone Entonces le dais a Start Suivo Yo lo puse en francés Podéis ponerlo en diferentes idiomas Según de donde seáis Aquí arriba a la izquierda Veis un sobrecito, vale Entonces debéis pulsar el sobrecito Y ya os dice de girar el drone Súper fácil, realmente es que no tenéis nada No hay ninguna complicación Bueno, ponéis vuestro transmisor tranquilamente así Y empezáis a girar tal y como os lo dice la app Giramos Le damos la vuelta Bueno, tenía que haber ido hacia arriba Creo, pero no tiene mayor importancia Ya lo veréis Calibra igualmente Por cierto, debéis activar el modo GPS Que no me di cuenta Ponerlo aquí en ON El otro sería para volar en interior Bueno, vemos que coge los satélites súper rápido Ya está en 11 satélites Le voy a dar a la tecla Grabar Bueno, primero voy a calibrar lo que es Voy a parar la grabación Voy a calibrar antes de nada Altitud máxima 120 Distancia máxima Pone 200 metros Bueno Rayo de Orbit Lo dejo en 5 Altitud de vuelta a casa La pongo en 20 Bueno, voy a subirla a 10 Yo creo que estaría bien para el rayo del Orbit Un poco para calibrar a grosso modo las cosas Entonces, bueno, vamos a calibrar en qué formato queremos el vídeo Bueno, le di a la tecla Grabar No sé por qué otra vez Le vamos a dar Nosotros queremos grabar a 1080, 60 fotogramas por segundo Vale, súper importante Ya lo veis aquí en la capturadora Y bueno, aquí tenéis parámetros para cambiar un montón de cosas en la cámara Realmente está muy bien Esto no lo toco Tiene que ver con los rates, ¿vale? Con el rate del drone Pero bueno, no lo voy a conectar Le voy a dar a la tecla Grabar del drone Que ya estaría grabando Y le dais al candado Que nuestro drone se pone a funcionar en dos movimientos Igual que hace el Fimi X8 Bueno, realmente una estabilidad acojonante Bueno, salió el sol, amigos Aquí estamos Bueno, increíble la estabilidad de este drone Obviamente hay dos velocidades Entonces vamos a ver Estoy buscando Bueno, la segunda velocidad Esto sería para encender las luces Veis que pulsación corta Enciende las luces de abajo Pulsación larga Voy a apagarlas Sería velocidad 2 Va realmente muy bien Obviamente es un drone que es muy lento Pero es para grabar en Cinematic Bueno, me voy a enfocar Aquí estoy Entonces Realmente va muy bien Voy a intentar Bueno, pues un modo inteligente Un follow me, digamos Corro aquí a la pestañita Vemos que el drone se mueve hacia mí Y bueno, en principio Bueno, pues me va a seguir Tengo una pata un poquito chula Un poco fastidiada Pero bueno, ya veis que el drone Voy a intentar marearlo un poquito Voy a poner por aquí Voy a ir hacia él Voy a ir para todos los sentidos imaginables A ver qué tal va todo esto Realmente, bueno Nada que decir Va realmente súper bien Luego, obviamente Si veis que no os coge bien la cámara Cuadráis lo que es el gimbal Pero mirad La imagen desde aquí No hay saltos No hay nada raro Realmente, bueno Va bien Ahí sí hubo una especie de saltito Pero bueno Lo estamos moviendo mucho De adelante para atrás Y claro Es un follow me No es un movimiento Fluido Entonces voy a caminar Y que el drone Bueno, realmente vemos que esta función Va súper bien Si me acerco a él El dronete Bueno, aquí estamos Es que os recupera enseguida Realmente va muy bien Luego lo que es El movimiento del gimbal Es súper fluido Va realmente muy bien Vale Voy a bajar un poquito Bueno, en el follow me En este caso Como estoy en un espacio reducido Y con un ratio muy bajo Bueno, pues tengo que interferir En lo que es El gimbal obligatoriamente No me queda otra Entonces, bueno Ya veis Bueno, para una primera impresión Realmente va Muy bien Entonces lo voy a desactivar Luego un terreno más amplio Vamos a hacer El circle point Lo desactivo Y retomo el pilotaje Yo con mis manos Bueno Yo con mis manos Desde el transmisor Perdón Hablo como Tarzán Ya ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos de nuevo Con el MJX B12 Hemos cambiado de lugar De ubicación Ya que, bueno Para que sea un poco Más atractiva visualmente Entonces le voy a dar A la tecla De Bueno, le pondría algo más De saturación Pero bueno No tenemos mucho tiempo Ya que, bueno La cámara del dron Es parametrable Y bueno Como veo las imágenes Un poco tenue La imagen un poco tenue Pues voy a ir A Bueno, no se deja Hay que hacer las calibraciones Para que se emparente Aquí tenemos la imagen Puesta Entonces, bueno Ya no se nos puso a grabar Automáticamente Le vuelvo a dar Voy a darle un poco más Lo pongo A 1080 A 60 fotogramas Por segundo ¿Vale? Entonces la cámara Voy a ver Bueno, todo esto Voy a añadirle Saturación Un pelín Voy a ir a 50 Me voy a arriesgar Me voy a tirar el vídeo Calibrando la cámara del dron Bueno, esto no puede ser Ya está Así te quedas Le doy a la tecla Grabar Del dron Ok Y le Desbloqueamos motores Vemos que enciende Sin ningún problema Y vamos a hacer un despegue Automático A ver Joder Que bien va Bueno Va genial Yo me esperé Que iba a ir peor Entonces continuamos Volando ¿Vale? Un poco Y como veis Es un movimiento De vídeo El dron Es lentísimo ¿Pero por qué? Es justamente por eso Porque Uy Me hundí en un agujero Ahí Casi me voy Para abajo Hoy el terreno Está muy pantanoso Mirad que despacito Va el dron Luego en segunda Va rápido No os fiéis Que es un dron rápido Pero mirad La imagen Y la velocidad Del dron Os dejo con la imagen Del dron Bueno A todo esto Los satélites Es una pasada A la velocidad Que los coge Los coge Cuando os dais cuenta Ya tenéis 11 satélites Prácticamente Acabáis de abrir La app Y ya tenéis Los satélites Entonces estamos En altura Y vamos a hacer Un pequeño paneo Ahí Para que veáis La estabilidad De la imagen Hay que intentar Ser constante En ese sentido No ir con el pulso nervioso Así que vamos subiendo Y bueno Realmente vemos Que va La imagen Va Súper fluida Está Ya ves A altura 32 metros Bueno Una imagen Muy buena En primera Va lentísimo Daros cuenta Que es un modo Cinematic Como pueden tener Otros drones Que es una función Aparte Esta la trae Por defecto Porque es para Lo que sirve Para filmar En cinematic En muy lento Y luego Y luego a 40 fotogramas Por segundo A 4K Perdón A 30 frames Por segundo Pues necesita Lentitud Para protesar Todas las imágenes Y a que la imagen Es real Es un 4K real No Como en muchos drones Que os pone 4K Paz Y no es 4K real Vale Bueno mirad La imagen Realmente Es muy buena Vamos a mover Un poco El gimbal De arriba A abajo Vale Es que está Muy pantanoso El suelo Me quedo pegado Mirad Lo bajo El gimbal Voy aquí Para abajo Bueno Realmente Cojonudo Mirad La velocidad Del drone Realmente Va Igual de rápido Que una ancianita Al lado No va Mucho más rápido Pero eso es lo que nos permite Coger Estas imágenes Acojonantes Superfluidas Esta lentitud Para procesar Es que la verdad Todos estos drones Que prometen Una imagen A 60 frames Por segundo Y Full HD Eso es muy difícil Que lo haga bien Si el drone Va Tipo modo Sport Hay una pequeña excepción Vale Que ahora mismo Es un poco Bueno Pues El drone Que a mi nunca Jamás me había gustado Ese drone Pero tengo que reconocer Que lo hicieron tan bien Que la verdad Eh Si que funciona bien A grandes velocidad Y es el F11JRC Eh 4K Vale Bueno Aquí tenéis una pequeña imagen Del río Vamos a esquivar La gente Sobre todo Realmente Es para tomas De vista Yo por ejemplo Quiero ver Lo que ocurre Digamos Allí En ese árbol Que vemos allí De frente Voy a ir al modo lupa Y le voy A acercar Y por ejemplo Bueno Me voy a acercar Directamente A alguna cosa No sé Qué cosa Escoger Vamos a escoger Este árbol Una pancarta Hubiese sido bien Pero bueno Por ejemplo El árbol Que tengo ahora Enfrente Vale Le voy a dar Al modo lupa Ya veis Que estoy más o menos A 10 metros Del árbol Pero yo lo quiero Ver de más cerca Y No tengo el temple Para acercarme Entonces le doy Al modo lupa Vais cuadrando Y os vais acercando A lo que queréis ver De cerca Y realmente La imagen Es muy buena Lo podéis aumentar Hasta 50 veces Creo Pero bueno Para tener Mirad La imagen Es nítida Es una imagen Quiero decir Ahora retrocedo El dron Pero bueno Voy a retroceder La imagen Y la voy a poner Tal y como es Para que os hagáis Una idea Bueno Es un Es una función Que va realmente Muy bien Vale Me está costando Volver al modo normal Entonces ahí va Voy a mirar Ta 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 Para que os filme bien En la calidad Que bueno Que promete Que son 60 Yo lo puse A 60 frames En Full HD Me va como un guante Porque es la calidad A la que yo Edito Tanto La cámara Que tengo en la frente Voy a volar un poco Que a eso vine Y al final Se me está yendo la pinza Voy a bajar El gimbal hacia abajo Y juzgar Vosotros mismos Las imágenes Bueno Lo mando Ahí arriba Y voy a ir de frente Ya veis El dron es realmente Muy estable Y vuela realmente Súper bien Entonces bueno Eh Altura 66 metros Bueno Pues voy a subir Mientras se pueda Hoy sí Me voy a dar el lujo No soy una persona Que suele subir mucho En altura Porque para mí Es el mayor riesgo Que tiene un dron No es un dron Que está hecho Para alejar realmente Es un dron Para hacer tomas de vista Cercanas Creo incluso Son bastante sinceros Lo voy a bajar en modo 2 Porque si no Se va a hacer interminable Eh Como era la velocidad Que no me acuerdo Así Pulsación larga aquí Entonces Lo bajaría más rápido Y ahora vamos a volar En modo 2 Ya veréis Como cuando el dron Va muchísimo más rápido Pues el EIS La estabilización electrónica No va tan bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenéis movimientos Más bruscos Más sacadeados Bueno, claro Está en bajada Ya sabéis Que cuando el dron baja Pues es cuando Más sacadeo tiene Porque va chocando Con el viento Que va pasando Entonces en las diferentes capas Pues se va dando Se va dando Y eso es lo que hace Ese efecto de sacadeo Y de vibración ¿Vale? Del dron Realmente Bueno Una opción súper buena Si queréis filmar Siempre lo digo El dron La gente me dice ¿Qué dron me compro? ¿Qué dron necesito? ¿Qué dron no sé qué? Pues realmente El que más se adapte A vuestras necesidades Si queréis filmar A 400 metros A la redonda Pues este Es perfecto Y os da igual La velocidad Lo que queréis hacer Son bonitos planos A 4K O a 60 Full HD A 60 fotogramas Por segundo Pues este es el dron Ideal Luego si queréis Otro Si buscáis otra Cosa obviamente Pues tendréis que mirar Un dron Que os ofrezca Más velocidad De todas formas Velocidad Tenéis con este Porque le dais A Velocidad 2 Ya os lo comenté Antes Velocidad 2 Y ya vais a ver Que el dron Va rápido Pero la estabilización Ya no es tan buena Pierde En velocidad Bueno Todo depende del día Y tampoco es un dron Para alejar mucho ¿Vale? Entonces ahora Hice una rotación brústica Y como veis Se notó En la grabación Es normal Que se note Pero mirar el cielo Mirar la captación De colores que tiene Bueno Realmente Es brutal Para mí Para un dron De este precio Que grabe así Eso que las cámaras MJX Nunca fueron muy buenas ¿Vale? Pero bueno Estos dos últimos Desde el V3 Pues sí que están mirando Bastante la cámara MJX va mucho A pasitos Va Pero no se suelen equivocar Mejoran las cosas Pero bueno Por eso es una marca Que yo de cierta manera Admiro Porque fueron muy coherentes En su trayectoria No intercambiaron carcasas Con otros drones No hicieron cosas raras Un MJX Es un MJX MJX Es una marca ¿Vale? Es una marca Es una manera de trabajar Un dron Que merece la pena Y que está muy bien Así que vamos a hacer tomas Con este dron También Vamos Lo voy a poner En velocidad 1 Para hacer tomitas Bien chulas ¡Gracias! 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 Mirad la imagen que tiene Y la velocidad bestial Velocidad caracol Como en los Unix Que os pone una liebre Una tortuga Bueno Esto es modo tortuga Ay Me acuerdo del Tifon Q500 Que de aquellas Bueno Esa tecnología Solo existía En cosas inimaginables Y aquel dron El UniQR500 Era una pasada Bueno Estamos aquí Para ver este dron No sé por qué Me da la sensación De que la imagen Está un poco acercada Vale Bueno Me daba la sensación De que la imagen No era exactamente Que se me había Quedado el modo lupa Enganchado Un pelín Entonces Como veis Una velocidad Lenta Pero realmente Bueno Un dron Además Se pilota Muy bien Los GPS Es que los coge Una velocidad Que no os da cuenta No os da tiempo A decir Ni hay Hay Que me coge Los satélites Que me coge Los satélites Pues ya los cogió Bueno Esta vez pasó Muy cerca Es verdad Casi pierdo la cabeza En este vídeo Porque realmente Noté la brisa Ahí De los motores Muy cerquita De mis orejas Bueno Ya sabéis Cuando deje De repente Dejo de hacer vídeos Ya sabéis Es que un dron Me cortó la cabeza Y no Una vez Uno muerto Pues no puede avisar A los demás Que está muerto Entonces Bueno No os podría avisar Voy a volar A orilla del río En altura Intentar hacer Un plano chulillo Vale Del río Sin ir demasiado lejos Ya sabéis Lo que pasa Con La lejanía De este dron Bueno Se desconecta Más o menos A los 200 metros Hay una pequeña Desconexión Está hecho A propósito No es un Fai Del dron Vale Es un dron Que está hecho Para filmar Para hacer tomas de vista Bueno Me parece que está haciendo Un return to home Automático Creo No estoy seguro Entonces Voy a Subir el gimbal Bueno Este gimbal Por lo menos No me lío Va perfectamente La imagen Realmente Muy fluida Pero ya sabéis Si queréis Además Tiene El ángulo De la cámara Me di cuenta Puesto Exactamente En el lugar Para no Filmar Hélices Entonces Podéis subir La cámara Y no Os va A filmar Hélices Quiero decir Que son pequeños detalles Que en un dron Pues valoráis Llega un momento Viendo tantos Files Y tantas cosas Que a veces No funcionan mal Porque bueno Esto no deja De ser Low cost Pero low cost De calidad MJX Es una calidad Muy buena Siempre En fabricación Y en todo Yo fui muy fan De un montón De drones De MJX Se le está acabando La batería Entonces Cuando se le acaba La batería La parte de arriba De la pantalla Se pone en amarillo Como veis Y no os deja Alejaros Vale Llega un momento El dron Pues se vuelve Para atrás Da media vuelta Como hace el F11 Y cada vez Cuando quede Menos batería Pues lo hace Más cercano Al principio Quiero que lo hace A 50 metros Luego baja A 25 Y luego A 15 Nos deja ir más lejos De 15 metros Y realmente Es un modo de seguridad Que es súper bueno Porque bueno Os permite No alejar Vuestro dron Y no tener problemas Yo sé que el FireSafe Es importante Pero este Esto es todavía Más eficaz De cara A scratchar Vuestro dron Vale Porque realmente Bueno Pues da un resultado De Ay bueno Me llenó La Secur Digital Ostras Esto La definición Debe ser muy buena Porque era una Era La acabo de formatear Prácticamente Era una Secur Digital De 32 gigas O sea Que vamos a ver El vídeo De 60 frames Por segundo Es totalmente real Porque una Desde luego Una SD De 60 De 32 gigas Que la llene Tan rápidamente En un vuelo Prácticamente Un vuelo Y medio Vamos a decir Voy a encender Las luces traseras Para que veáis Lo chulo que quedan Mirad Es que realmente Quedan muy bonitas Y aquí tenemos El dron Mirad La velocidad Tremenda Pero es por vuestro bien Para tener imágenes Chulas Pues nos hemos quedado Sin SD Amigos Entonces bueno Vamos a volver Ya que no podemos Grabar Hombre Podríamos hacer Una toma Ya que me Esto es la primera Batería Todo esto Que sepáis Que es la primera Batería Aquí la pista De aterrizaje Se dio la vuelta Entonces la voy A volver A coger Bueno Lo voy a aterrizar En la pista Puesta al revés Aquí vamos Bueno Mirad Si queréis trabajar La estabilidad Y el control De movimiento Este dron Es perfecto Quiero decir Aparte de hacer Unas tomas Super cojonudas Mirad Quiero decir Se maneja Creo que un niño Pequeño Lo manejaría Vale Con la calidad La robustez De MJX Porque son drones Muy robustos Vale Son drones Que yo considero Todos Porque mirad Que no le di Mamporros Al Minibux Y al Bux3 Y a otros Bueno El aterrizaje Ahí No me salió Perfecto Pero bueno Ahí está la cosa Entonces bueno Se nos acabó La batería Bueno amigos Hasta aquí Y el video Y el video de hoy Con el MJX B12 Vale Un drone Realmente Que me encantó Lo podéis meter Ahora en la mochila Sin miedo A que el gimbal Se casque MJX Es una marca Sólida Que no se estropean Así como así Sus drones No es cuestión De darles Maltrato Vale Estoy contra El maltrato animal Y el maltrato Drone Que lo sepáis Entonces Nada Un drone Realmente Ahora en serio Que me encantó Que hace muy bien Sus funciones Y que No tengo Nada Que decir Quizá las baterías Podían volar Más tiempo Pero daros cuenta Que el flujo De trabajo Es muy grande Bueno Y en Arme Una Secur Digital En un vuelo Realmente Es que la imagen Tiene que ser buena A narices Y volando En Cinematic Obviamente Sabemos que Una imagen A 60 fotogramas Por segundo Coge el doble De espacio Que una A 30 fotogramas Por segundo Un archivo Mucho más grande Entonces Bueno Meterle Una tarjeta Bien potente Y si vais a filmar En 4K Más todavía Entonces Nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Continuamos En la misma línea Con más Productos Más cosas Más consejos Y más vídeos De todo tipo Ya sabéis No dudéis En suscribiros Y bueno Si queréis Haceros miembro Tampoco Es mala idea Ya que Ayuda Muchísimo Al canal Y atraer Cosas Creedme Vale Es un euro Y pico Al mes Sin ese precio De un café Vosotros mismos ¿Queréis invitarme Un café? No me invitéis A un café Haceros Miembros Y ya está Es un euro Con 90 Bueno amigos Os mando un gran saludo Os desea a todos Felices vuelos Que seáis todos felices Y nos vemos En el muy próximo Vídeo Chao Aquí estamos Con la caja De nuestro MJX Bugs 12 EIS Electronic Image Stabilization Bueno Vemos que las presentaciones De MJX Dieron un salto Pero realmente En calidad Con sus cajitas A lo tipo Collector Porque son cajitas Súper bien hechas Aquí tenéis Un sobre ¿Vale? Donde os vendrían Las instrucciones Las pegatinas Bueno Todo lo que suele mandar MJX Esto está imantado Como sabéis Desde el B7 Pues dieron Un cambio radical A su imagen De presentación Bueno Vemos que el drone Nos viene con dos baterías Lo que es Digno de agradecer ¿Vale? Vamos a echar Un vistazo Antes de nada Al drone Que realmente Bueno Vemos que la batería No viene a tope Tenéis que quitarle Aquí Una cosita de goma Que trae Para poder Enfundarla Lo abrimos ¿Vale? Tiene un aspecto Muy De muy poderoso Cuando lo tenéis Así delante Lo bueno de este drone Que no necesitáis Tener cuidado Con estropear El gimbal Como veis Tecnología EIS 4K 30 fotogramas Por segundo Pero filma A 60 fotogramas Por segundo En Full HD Lo que realmente Está muy Muy bien Tiene unos pedazos Motores Que bueno Son realmente Muy grandes Como podéis ver Como veis Se cargan Vía USB Os recomiendo Tener un cargador Que sea bastante rápido Se quitan presionando Estos dos Botoncitos De los lados Y bueno Pues la verdad Pinta muy bien Tiene unas luces Bajas Y un flow Óptico Que parece Funcionar muy bien Y podéis Subir Y bajar La cámara En un movimiento Cenital Vemos que Está alojado Encima De unas gomitas Vale Para que no vibre Y estos brazos Aquí arriba A mi me da Los ponen arriba Para que la imagen No vibre Ya que cuando los ponen Más abajo O muy cerca De la cámara Es cuando da Un resultado Bastante malo En caso de que El gimbal Este mal Fabricado Por supuesto Pero bueno Un aspecto Muy bueno Y que realmente Bueno Vamos a ver Ahora No hay mucho más Que decir De él Creo que el resultado Se va a ver en vuelo La segunda batería El transmisor Es el transmisor Que ahora mismo MJX Está poniendo En sus productos El B20 El B3 Todos estos drones Con una etiquetita Aquí que vamos a quitar Ya veis que Esto es para las luces Las velocidades Despegar Aterrizar Esto no sirve Para nada Esto sirve Para subir y bajar El gym O sea La cámara Perdón Esto Es para Desbloquear Los motores Retorno a casa Fotografía Pulsada corta Y pulsada larga Vídeo Tenéis que calibrar El Transmisor Antes de nada Entonces es pulsar Aquí Y luego le daríais A encender Estas barras Que tenemos aquí Al lado Se nos pondrían En blanco Si se ponen En traslúcido Es que no está Bandeado O bunceado Con el drone Como veis Las luces Están blancas Y el drone Está perfectamente Bunceado Lo voy a apagar A ver cuánto Tiempo Nos duran Las baterías No os dije De cuánto eran Son de 7,6 De 3.400 Miliamperios Ahí queda la cosa Es bastante La verdad Un poco de tornillería Y unas hélices No lo voy a abrir Un destornillador Y un cable Es un cable C Por cierto Para cargar Las baterías Lo que nos iría Bastante más rápido Que pero Coger un cargador Quiero decir Un aplique de enchufe Que vaya bastante rápido Y estas son Las otras hélices Tenemos Las A Y las B Vamos a ver Qué tal va este drone Vamos a quitarle Este precintito Vale De presentación Que nos viene El modelo El B20 Vale El modelo Superior a este Más grande Que no es plegable Pero bueno Vamos a ver Cual estabiliza mejor Vamos a tener oportunidad De hacerlo Ya que está al caer Me está Me tiene que llegar Estos días Hay otras cositas Diferentes por aquí Bueno Por cierto Tenéis para poner Una Secure Digital Que es aquí Os recomiendo poner Una clase 10 Vale Algo rápido Ya que graba En 4K Y la definición Es bastante buena Entonces vais a necesitar Una buena tasa De transferencia Entonces Aquí queda El unboxing Os mando Un gran saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Amigos Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!